Se habla el concejal Arnoldo Rubio, nos encontramos en la avenida 23 de enero y vemos estas dos pocas visitas que se encuentran en Sintama. Es muy bueno el riesgo que se corre, tanto para los conductores como para los transeúrtes. Se le hace el llamado a la alcaldía del municipio de Lina y a Hidro Grande para que se evoquen a esta problemática. Síguenos en Instagram, arroba TV Cayo Barino Oficial.